salen a los conciertos no se dan cuenta como han regresado los cantantes a Venezuela famosos del mundo famosísimos y también aquellos cantantes que eran famosos en Venezuela antes y que ahora viven en Miami pero en Miami no son famosos se han venido, ganarse unos realitos a Venezuela bien ganados, felicidades de que Dios les dé provecho a ustedes tú los has visto Ernesto yo los he visto por TikTok ah, me voy a decir que ustedes no ven por TikTok es adictivo TikTok ¿verdad Silita? uno se pone en TikTok guan, guan, guan y en lo fundamental se divierte siempre hay algún venenito por ahí he visto pues las imágenes en TikTok de los conciertos del Diego Sigala se lució por ahí va a cantar Nacho también estos días Nacho volvió al régimen Nacho que bueno Nacho bienvenido no me voy a reunir contigo me pediste una reunión no me voy a reunir contigo canta tus canciones ahora yo le pido a todos los que vayan a los conciertos que se cuiden porque a veces vemos los videos vicepresidenta de esos conciertos dos mil, tres mil, cinco mil seis mil personas y todo el mundo sin tapabocas miren lo que está pasando en Europa en Estados Unidos relajaron todas las medidas todas las medidas de prevención que eran necesarias mantenerlas los juegos de fútbol full de gente los juegos de basquetbol full de gente a lo loco todo el mundo sin tapabocas en Estados Unidos los juegos de las grandes ligas todo el mundo sin tapabocas conciertos de treinta cuarenta mil personas les llegó la Omicron y una crisis sin precedentes en Europa y Estados Unidos y en todo el mundo occidental ¡Gracias!